Buenas tardes, bienvenidos a la entrevista, los saludo Alberto Pinillos en esta edición de hoy lunes 9 de octubre, estamos en vivo por la señal digital HD 3.1 y por el fanpage Vivi Upao TV, hoy empezamos el programa en esta nueva semana de la entrevista conversando sobre inteligencia artificial, obviamente que en los últimos meses se ha incrementado esta tendencia, verdad, a la que todo el mundo está orientada, porque la inteligencia artificial es una realidad que vivimos de hace mucho tiempo, pero que en los últimos meses ha generado mayor expectativa por todo lo que se conoce de los cambios que se van a aplicar en diferentes escenarios como la salud, la vida universitaria y otras acciones del ser humano. Hoy conversamos sobre este tema tan interesante, sobre el impacto de la inteligencia artificial en la salud de las personas, de los seres humanos, a propósito del último congreso que se desarrolló aquí en la UPAO el último fin de semana y que tuvo como expositor al ingeniero de software Oto Vidal. Con él conversamos para que nos comente sobre lo que él pronosticó y anunció en el congreso que para el 2043, dentro de 20 años, la inteligencia artificial iba a derrotar a la inteligencia humana. ¿Cómo entender este proceso que él dijo de la singularidad? Bienvenido, Oto, Vidal, mucho gusto. Buenas tardes. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bastante contento de estar aquí con ustedes. Estuve bastante entusiasmado con mi participación la semana pasada ya en el congreso de medicina humana realizado en su campus. Un teatro muy hermoso. Y nada, aquí vine a hablar de tecnología, así que encantado de responder tus preguntas. Bien. Para que el público identifique mucho mejor al ingeniero Oto Vidal es conocido como el doctor Tec. Es un personaje importante, mediático, que ha tenido la oportunidad de compartir experiencias de esta índole en diferentes medios de comunicación. Desde esa experiencia, Oto, coméntanos bajo qué argumentos, bajo qué evidencias es que en el año 2043, como tú lo anunciaste en el congreso, se va a producir este acto o este hecho llamado de la singularidad que va a generar que la inteligencia artificial derrote a la inteligencia humana. Totalmente. En el libro publicado por la Singularity University en el 2011, de organizaciones exponenciales, se anunciaba que la singularidad iba a llegar en el año 2030. Sin embargo, esto se ha ido postergando, ¿no? Porque si bien avanzan, hay una serie de avances en el día a día, a veces ya cuando te vas acercando a la fecha vas viendo de que todavía falta. Veamos, por ejemplo, como películas futuristas decían que en el año 2000 íbamos a estar tripulando carros como naves espaciales, ¿no? Así es. Sin embargo, ya nosotros estando parados en el año 2023, hemos visto avances que jamás los hemos visto a esa velocidad. En los últimos tres años, el desarrollo de interpretación en el lenguaje ha sido la gran revolución. En el 2020 salían recién versiones incipientes de lo que ahora es ChatGPT, ya es su versión GPT-4, y todo basado en el proyecto Transformers, ¿no? Que es el paper histórico que le da su primera forma en una iteración primera. Ahora, habiendo ya superado o estando a punto de tener máquinas que no solo entienden, sino aprenden, 20 años ya suenan como un punto de inflexión en donde la secundaridad puede llegar. En 20 años deberíamos de ya no solo tener inteligencia que puede ser autónoma, sino deberíamos de ya tener resueltos algunos otros puntos que lo acompañen, ¿no? Como mencioné en la charla de la semana pasada, el tema de regulaciones y el tema de dilemas éticos es fundamental ya ponerlo en la agenda para que llegue bastante documentado, limpio y maduro para ese entonces. Entonces, regresando a tu pregunta, 20 años son más que suficientes para que la singularidad se produzca. De repente los más cautos hablan de que va a suceder antes del 2060. Yo creo que es un poco mucho, creo que es un poco mucho. Sin embargo, démonos cuenta que si tú preguntas a una serie de autores, la pregunta ya no es si es que la inteligencia artificial va a vencer a la inteligencia humana, sino démonos cuenta que la pregunta ahora es ¿cuándo? Eso significa que esto es cuestión de tiempo, ¿no? Ya nadie pregunta si eso va a pasar o no, sino preguntan ¿cuándo va a ser? Esa es la gran pregunta y es porque hay consenso en la comunidad científica que eso es un punto al que vamos a llegar y ya para todos es evidente. Sin embargo, tú también muy bien lo enfatizaste, Otto, en la conferencia, que eso no significa que la máquina va a desplazar la inteligencia del ser humano, ¿verdad? El ser humano siempre va a prevalecer por su capacidad, va a determinar hasta dónde puede esta tecnología avanzar. Y también citaste un hecho que fue de impacto mundial en aquella partida de Gary Gasparov que se enfrentó a una máquina por primera vez, este campeón de ajedrez ruso, y que la máquina lo venció y que después de un año se ratificó de que efectivamente fue producto de una jugada hecha por la máquina y no por un humano. Así es. Sí, eso fue un hito sin precedentes, ¿no? En donde, de manera pública, ¿no? En un evento que atraía miles de miradas, una máquina pudo ganarle a un campeón mundial de ajedrez, nada menos que a Gary Gasparov. Y si bien fue un segundo intento, porque en el primer enfrentamiento ganó la inteligencia humana, ya luego de unas mejoras y ajustes que se hicieron pasado un año, en 1997, ya es que la máquina vence al hombre. Y aquí es donde muchas personas empiezan a generar cuestionamientos, ¿no? Y a, de repente, hacerse cada vez más la idea de que el futuro apunta a máquinas inteligentes, máquinas que se comunican entre sí, máquinas que pueden llegar a hacer acuerdos, convenciones, y poder también tener un poder creativo, ¿no? Si vemos ahora, ahí tenemos herramientas de inteligencia artificial generativa, que ya pueden generar obras artísticas, pueden generar guiones de películas en segundos, pueden crear música, ¿no? Tanto la letra como la composición musical per se, cosa que eso era impensable hace unos años. Entonces, si bien hay una serie de etapas y pasos todavía pendientes por lograr, los avances a la fecha ya son asombrosos. Sin embargo, tienes mucha razón que, por ejemplo, el sentido común, que es el menos común de los sentidos, todavía no está desarrollado por la máquina, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la medicina, el juicio médico y la evaluación clínica por experiencia del médico va a ser un complemento valioso para la inteligencia artificial. Recordemos, como les explicaba, que muchas de estas máquinas han sido entrenadas con un volumen de información de millones de datos. Sin embargo, pueden haber fallas en los datos que se le han entregado, en el muestreo de repente. Entonces, si estos algoritmos, estas máquinas van a llevar un tiempo cometiendo algunos errores, sin embargo, cada vez se irán dando cuenta y corrigiendo. Pero uno de estos errores, por ejemplo, en medicina, te puede costar la vida de una persona. Es ahí en donde es fundamental el acompañamiento del juicio humano aún. Así es, se puede decir que esta inteligencia artificial va a servir, como tú dices, de acompañamiento para que el ser humano pueda seguir a través de esa capacidad de discernir, evaluando cómo aplicar esto en caso de la salud. Y a propósito de la salud, tú nos anuncias también de que ya hay evidencias científicas en las que la inteligencia artificial ha permitido diagnosticar, por ejemplo, casos de diabetes. Sí, sí, la inteligencia artificial, en una primera etapa analizaba datos, tú entrabas a un computador, datos de pacientes, de sus resultados, y podía sacar conclusiones, ya que anteriormente también con mucha data había resuelto patrones y les permite diagnosticar. Pero ahora, inclusive, es bastante más avanzado, se puede decir, porque ya evalúa imágenes, ¿no? Y eso es, eso hace, cambia la historia, ¿no? Ya no tienes que estar ingresando datos, sino puedes ingresar la imagen de un electrocardiograma, puedes ingresar la imagen de una placa, o puedes ingresar la, bueno, cualquier tipo de imagen de resultado de un examen médico. Y eso es bastante más ágil y bastante más rico al momento de hacer un diagnóstico, ¿no? Y siempre teniendo un médico como evaluador o quien cure la información que la máquina te proporciona, ¿no? Por la delicadez de estas acciones que van a tomar con ella, ¿no? Entonces, sí, el estado de la cuestión es bastante avanzado, es prometedor. Yo me confieso un tecno optimista. Yo creo que los, todas estas bondades de la tecnología se van a sumar, o van a sumar a nuestro desarrollo como sociedad, como humanidad, y más allá de tener miedo, de repente, a su mal uso, ¿no? Que creo que es corregible. Sí, yo creo que muchos le tienen miedo a los que no conocen. Claro. Hay que dar una mirada optimista, positiva de tecnología. Totalmente, ¿no? Y conocerla. A veces parece algo complejo, pero son herramientas que están en tu mano. Ahora tenemos mucho acceso a la información. Si buscas unos buenos videos, tutoriales básicos en YouTube, los vas a encontrar y vas a poder empezar a experimentar por ti mismo, ¿no? Mucho se habla que la inteligencia artificial va a reducir el campo laboral a algunas profesiones. Entonces, pero en cuanto a esa aceleración, estoy en contra. Yo creo que algunas profesiones, ocupaciones, se van a tener que transformar y quien va a tener la real ventaja es la persona que se adapta o que conoce el uso de estas herramientas. La máquina per se no va a reemplazar a la persona, sino otra persona que conoce usar estas herramientas es la que va a reemplazar a la que no. Más o menos así va a funcionar. Claro. Entonces, tomemos acción. Y finalmente, Otto, tú que estás involucrado en este mundo de la tecnología, ya para culminar la entrevista, ¿cómo debemos prepararnos para que la singularidad no nos coja con los brazos cruzados en el año 43? ¿Cómo debemos nosotros prepararnos para estar a acorde con esta singularidad que se va a dar dentro de 20 años cuando ya la inteligencia artificial supera la inteligencia humana? Hoy, 9 de octubre, les podría dejar una tarea. La tarea es empezar a tener contacto con la inteligencia artificial por propia cuenta, conocerla, ver qué hace el día de hoy, seguir su camino, generar la conversación, tanto en la academia como en el trabajo, en tu ámbito laboral, preguntar, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo nos podría ayudar la inteligencia artificial? ¿Qué estamos haciendo? ¿O por qué no lo estamos haciendo? Porque al día de hoy ya hay compañías con mucha ventaja al usar estas herramientas. Que lo que es paradójico es que muchísimas de estas herramientas son gratuitas. Es solo el hecho de tener las ganas de usarlos. Generemos conversación en positivo, veamos nuestro entorno, agitémoslo un poco para que empiece todo esto también a fluir de manera correcta. En especial en el Perú, no lo veamos como algo lejano. La tecnología puede ser de primera generación, y te lo dice alguien que genera tecnología en este país, tenemos profesionales a uno, como les comentaba también en la conferencia, en compañías como Líderes Digital, tenemos incluso egresados de UPAO, trabajando, entregando resultados fabulosos. Tenemos personal en muchas regiones, en Tacna, en Culiacca, en Arequipa, y les digo que se hace tecnología de primera calidad aquí en el Perú. Entonces no lo veamos como algo lejano. Y un consejo de repente para las personas mayores que ven esto quizá como complejo y ni siquiera pueden entrar a YouTube porque no les es muy familiar. Uno de los mejores aliados, socios o consultores tecnológicos que tenemos en casa o la familia, a veces son nuestros hijos, nuestros sobrinos, el más pequeño. Pregúntenle, miren qué usan en su celular, pregúntenle qué herramientas usan, ni se van a sorprender. A veces los más pequeños son los que están más avanzados en tecnología en la casa. Así que son un buen aliado. Hay un mundo por descubrir todavía inimaginable dentro de este contexto de la inteligencia artificial. Muchas gracias al ingeniero Otto Vidal, conocido como Dr. Tech, por esta importante información que han compartido el día de hoy en la entrevista. Gracias Otto, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muy amable. Buenas tardes. Un abrazo. Igualmente vamos a ir a una pausa y regresamos con más en la entrevista. Gracias.